el regidor jose miguel brand presente en los momentos difíciles de la comunidad pero antes de ver este reporte los invito a que me dejen un me gusta me dejen un comentario y por supuesto suscríbase a mi canal de youtube en villas mella la muerte del líder comunitario luis eduardo gualas chávez afectado por el corona virus kobe 19 pone de manifiesto la solidaridad de los amigos como es el caso del regidor por este municipio josé miguel brand quien dispuso de un carro fúnebre para el traslado de las daú del dirigente de las juntas de vecinos a pesar del riesgo que se toma en situaciones como ésta donde hay una gran carga viral el regidor se le dio en los afanes de la sepultura junto a un colaborador suyo desde el traslado del ataúd hasta llevarlo hasta su última morada para el regidor la muerte de eduardo gualas chávez deja un gran vacío en el liderazgo municipal por el trabajo que realizó acompañando a las comunidades a gestionar obras de bienestar social desde las juntas de vecinos decirte hermano que el municipio hoy pierde a uno de sus mejores exponentes por eso nosotros en nombre de todos y cada uno de los regidores del ayuntamiento santo domingo norte estamos aquí ayudando a los familiares y dando cristiana sepultura no hay palabras para decir lo que tiene santo domingo norte hoy en un reporte especial para villa info digital freddy báez